Los autoconvocados se han reunido en Parotani, donde en realidad van a realizar un cabildo para tomar decisiones frente a la amenaza del grupo de resistencia Cochala. También están pidiendo la renuncia de Yanín Áñez y van a evaluar cómo se ha desarrollado hasta este momento los diferentes bloqueos a nivel nacional y qué es lo que necesitan para poder reforzar los puntos débiles. Vamos a ver la concentración, cómo fueron llevando las diferentes organizaciones de los autoconvocados a este sector de Parotani. De esa manera también en este momento ya se están acercando hasta este sector también para poder llevar en este punto de bloqueo Parotani en adelante también un cabildo. Un cabildo donde se va a evaluar también hasta este momento cómo ha estado marchando estos puntos de bloqueos, por supuesto también en los diferentes puntos del país. Asimismo también allá recordemos que el cabildo se ha ratificado también que la renuncia del gobierno central junto a todo el gabinete es lo que han manifestado. Pero también vamos a tratar de conversar con los compañeros de este sector quienes siguen aproximándose. Compañero, buenas tardes Radio Soberanía. Ustedes también ya están a la espera de este nuevo cabildo, un cabildo de evaluación. Sí, gracias Radio Soberanía. Estamos a la espera de este cabildo. Ya fue hasta el momento. Nosotros queremos que una vez ya que se vaya, ya basta y también la paciencia ya acaba en este momento. Y nosotros también ya una vez que se denuncie. Nosotros estamos en su propuesta. Yo creo que nosotros no más que podamos aguantar. Muchísimas gracias. Ahí está también. En este momento ya los compañeros se siguen llegando desde los diferentes puntos. Cooperativa Minera Cueva Pampa. Ahora primero de mayo. Presidente nos dice por acá también quienes están por este sector para poder, por supuesto, participar de este cabildo de evaluación. Y van llegando, sigue los compañeros, y van llegando, sigue hasta este punto. Un breve adelanto del cabildo que se va a llevar también en este punto de bloqueo. Seguramente se va a realizar la evaluación correspondiente de todos los bloqueos. Recordemos que ya es sexto día de bloqueo. Pedimos a la renuncia de la usurpadora y sus ministros. Fuera, nos dicen también los compañeros con sus pancartas. Sindicato Agrario Chaulipoma presente. Ahí tenemos las mujeres valerosas quienes están presentes, por supuesto. Y van a seguir ingresando los compañeros desde, en esta ocasión, desde la central regional a Sicaia. Por supuesto, vamos a realizar esta transmisión también correspondiente y mostrarles a los compañeros quienes están sintonizando Radio Soberanía. Una transmisión especial para Radio Soberanía y Radio Causa Chuncoca desde el punto de bloqueo para OTANI. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes a todo el país. Ante el estado de emergencia que se vive en Bolivia, los puntos de bloqueo y vigila activan los cabildos para poder actualizar la información. Datos en coordinación con las autoridades nacionales. La Confederación de Mujeres Bartolinas Cisa, el Pacto de Unidad, también, por supuesto, la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ahí está Sicaia también con todas las organizaciones sociales, los cooperativistas mineros que están en este sector van a ser parte de este cabildo donde se van a asumir nuevas determinaciones ante el ataque del grupo irregular de resistencia juvenil en Cochabamba. Lo mismo se vivió en Santa Cruz, en Samaipata, y no se tiene respuestas de lo que significa el diálogo. Seguimos con esta transmisión con los hermanos de Sicaia. Están presentes en este sector para hacer conocer su punto de vista. También, por supuesto, asistiendo a lo que significa el cabildo. ¿Para qué es lo que están pidiendo? Denuncia, denuncia. Que se vaya, queremos la denuncia. Ya no queremos nada, solo queremos denuncia. Bueno, ahí está, piden la renuncia de la presidenta transitoria. Están los hermanos cooperativistas, hermanos productores, hermanos del agro, ahí está, Sicaia, y por supuesto también con las huipalas. Se revaloriza el uso del símbolo de integración de los pueblos. Están los cooperativistas mineros. Presencia masiva del municipio de Sicaia. Cooperativistas mineros y también agrarios que están en este sector. Reiteramos, cooperativistas mineros de Sicaia, junto a organizaciones sociales. De evaluación, donde se va a desarrollar también en el punto de bloqueo para RUTANI. Un saludo cordial a todas las personas quienes están sintonizando Radio Soberanía. Compañeros, que queremos denuncia. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo, carajo? Hoy. Ahí está la presencia masiva de los compañeros desde los diferentes sectores quienes han llegado también hasta este punto de bloqueo para poder realizar, para poder realizar una evaluación correspondiente. Y nosotros como Radio Soberanía, Radio Cosa Choncoca, les mostramos también todo lo que sucede en los diferentes puntos de bloqueo. Hablamos de este punto de bloqueo para RUTANI. Reiteramos, que une la carretera, que une el departamento de Cochabamba con el departamento de La Paz y el departamento de Gororo. Nosotros retornamos con este breve adelanto hacia ustedes. En breve retornamos con más, por supuesto, desde este punto de bloqueo.